Es un acierto de parte del relator, ponerle las fichas al 4. Por encima del metro 90, Eric Tovo, la principal carta de ataque para buscar el primero en este tiro de esquina. Será cerrado de la pierna zurda de Acuña, viene buscándolo. ¡Luca Chaparro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Riestra! Todas las luces, todas las miradas se fueron con Eric Tovo, pero el que apareció en el punto del penal fue Lucas Chaparro. Cabezazo al ángulo, golazo de cabeza, sí, para que gane Riestra en 12 minutos. El clásico a esta hora es blanco y negro. Riestra sueña con pelear el ascenso por Lucas Chaparro. Deportivo Riestra 1, Zacachipa 0. Excelente cabezazo de Chaparro. Ledesma tenía dos marcas, alguno iba a sacrificar. En unas fechas no pasaba. Fernández, se viene a Acuña, le va a pasar Montiel a toda velocidad. ¡Pelota filtrada! Montiel el segundo. ¡Gol! 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 Tuvo que puntearla José Montiel en 17 minutos del primer tiempo amplía la ventaja el blanquinegro. El clásico es de Riestra por Montiel. Deportivo Riestra 2, Zacachipa 0. Con la cancha en la cabeza Walter Cacheteacuña.